Estamos comunicados con el profesor Eduardo Reina, él es profesor en la Universidad Católica Argentina y analista político. Eduardo, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. Mucho gusto de hablar con vos. No, pues le gusta el mío. Bueno, mirá, al comienzo del programa escuchábamos los espacios cedidos a los partidos políticos, veíamos algunos spots, ya vemos algunos que están circulando allí por la tele. Bueno, preguntarte, que nos ayudes a pensar, que nos ayudes a entender, ¿qué ves? ¿Ves alguna estrategia común? ¿Ves una campaña sin sorpresa? ¿Qué nos podés decir? Veo más allá de la falta de ideas que hay, porque en definitiva los spots son falta de ideas. Veo una gran, con gran tristeza, ¿no? Particularmente, veo que hay una gran división en todo, digamos, en los mismos partidos políticos oficialistas como opositores. Y nosotros lo que tenemos que ver, más allá del spot, es, como comunicadores, darle a entender a la gente, que más allá de lo que nos quieran vender, lo primero que tenemos que hacer es ir a votar. Bien, bien. Eso me encantaría darlo como mensaje, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos que evangelizar. Y hay gente que dice, me tienen todos podridos, pues yo lo veo. Claro, claro. En las encuestas, y en todo. Y se me tienen todos podridos, yo no voto a nadie que se vayan a la M. Bien. Entonces, no a la M frecuentemente. No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Entonces, viste, me parece que es un buen mensaje más allá de los spots. Que vayan a votar al que quieran. Yo no estoy diciendo, anda a votar a la derecha, a la izquierda, al medio, vota lo que quieras. Pero anda a votar y comprometete. Porque en definitiva, todo lo que estamos viendo hoy son fuego de artificios. Bien. Y lo que tenemos que ver es plantearlo dentro de un gobierno posible, en función de lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos y de lo que es nuestra percepción hoy. Eso como introducción. Ahora, si querés, nos metemos adentro en lo que quieras. Me parece muy importante, estamos hablando con el profesor Eduardo Reina, él es profesor en la Universidad Católica Argentina, además es analista político. Digo, en Córdoba se ha registrado un bajo nivel de participación. A ver, yo concuerdo, la verdad que concuerdo mucho con lo que decís, es importante ir a votar. Porque es la única herramienta que tenemos, en definitiva. Y sí, después nos quejemos, después nos quedemos escuchando la radio, ni mirando a la tele, puteando, porque en definitiva, nosotros somos parte de este fracaso. Porque en definitiva, votamos nosotros. Fracaso o éxito, ¿eh? En este momento estamos velando un fracaso. Pero bueno, tenemos que revertirla. Y la fuerza del voto nos hará revertir. Bien. Bueno, yendo a los spots, digo, quiero aprovechar tu conocimiento, tu experiencia, todo tu saber. Digo, ¿hubo ahí alguna polémica con el de Patricia Bullrich? Un poquito, dicen algunos, subido de tono. Aparece Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, tratándose de diferenciar con un tono más tenue. ¿Qué ves ahí? Yo veo dos personalidades distintas reflejadas en los videos. Independientemente, que no me pueden gustar o me pueden gustar, me parece que hay errores de producción importantes, porque el de la reta, se pueden ver los papeles, se pueden ver dónde se compran los tickets. Viste, hay que cuidar mucho esos detalles. ¿Por qué con el mundo de las redes estamos todos con lupa y mirando de dónde está la cosa? Eso más allá de que parezca una frivolidad y una pavada, me parece que una agencia de publicidad o un consultor serio deberían, están con tiempo, tienen que mirar esos detalles. No he hecho la culpa ni a la reta ni a Bullrich. O cómo que puede haber imágenes repetidas de eventos pasados. Me parece que hay tantos elementos como para sumar a una campaña que tenés que hacerla bien. Se han gastado dinero en campaña, porque están todos en campaña y todo el mundo está moviéndose. Me parece que a veces los presupuestos destinados a la comunicación, que es lo que nos toca a nosotros siempre que vemos, son pocos. Son pocos y además está hecho en muchos... Yo hace tiempo que estoy tratando de no hacer campañas. ¿Sabes por qué no hago campaña? Porque justamente está el amigo del amigo y el sobrino del sobrino y el tío del tío. ¿Qué significa esto? Dice, no, no voy a poner a nadie en redes porque tengo a mi hermano que sabe manejar Facebook. Como si eso fuera una garantía. Totalmente. Y entonces no hay seriedad. Entonces, viste, los spots marcan una diferencia. En algunos son muy largos, no están hechos para todo el país. Me parece que el país necesita un gobierno federal. En el interior se piensa distinto a la capital. Y me parece que es clave que se haya demostrado tres cosas. A ver, vamos a ir a... A ver. En el oficialismo ha mostrado que masa es cristina y con eso quieren retener el 30% de la masa dura del kirchnerismo. Bien. ¿Sí? A partir de ahí después se verá cómo se actúan consecuencias. En el caso de la reta busca moderación, busca diálogo, no agresión, te vamos a acompañar, etc. Y para la gente que eso no le alcanza, está Patricia Burris que sale a pelearle. El espacio a mi ley poniéndose un poco más dura. Bien. Entonces ese es el abanico de lo que tenemos y que nos espera hoy. Bien. Eduardo, vos planteabas al principio algo que yo estoy totalmente de acuerdo, que la gente, que el votante está hinchado de pelotas, perdón por la expresión. Sí, sí. Hablabas de la M. El spot, ¿suma algo, convence a alguien según tu mirada? Mirá, yo creo que era... yo diferencio muy bien lo que es opinión pública y espectador de la política. Bien. El espectador es el tipo que está escuchando la tele y va viendo mientras cocina, la mamá está haciéndole la leche a los chicos y está tratando de planchar la ropa del marido que tiene que usar el otro. En ese montón de pelote que existe en una casa de crisis como vivimos hoy, además se escucha la tele y escucha la radio. Y eso va quedando en su imaginario, en su cabeza, ciertas cosas a favor que van diciendo este me gusta y este no me gusta. Bien. Pero no puede individualizar. En el momento de los spots y las campañas, ahí empieza a sumar todo lo que fue escuchando como espectador y se convierte en opinión pública, no sé si soy claro. Y ahí puede decidir, voy a votar por este o voy a votar por lo otro. Clarísimo. Pero eso me parece que falta tiempo y recién lo vamos a ver en los últimos 15 días. Eduardo, la verdad que es un placer enorme charlar con vos, te vamos a volver a convocar. Las veces que quieras, con todo gusto. Siempre nos gusta hablar con gente que sabe, que tiene experiencia y que nos ayuda a pensar fundamentalmente. Gracias a vos por la llamada. Gracias, muy amable. Él es Eduardo Reina, profesor en la Universidad Católica Argentina y analista político. Un gusto que nos dimos aquí en Voto 2023.